Música Hey como estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, yo soy Miriam Malo Y en el video de hoy voy a traer mis videos favoritos, ya sabéis, compras Me encanta enseñaros las cositas que voy teniendo, que voy recibiendo, que me he comprado últimamente Y este es el último haul de todo el año, así que ya el siguiente espero que sean las cosas de rebajas Que estoy emocionada, pues aparte ahora os voy a enseñar las cositas que he podido comprar En navidad tuvieron unos descuentos buenísimos y ahí aproveché, compré ropa para mis niños, para toda mi familia Y también me compré ropa para mí y si os parece lo primero que os voy a enseñar es eso Pues en esta página web que sigo se llama Mango Oulet y allí la calidad de mango pues ya sabéis que es muy muy buena Por lo menos a mi me encanta, tienen materiales de primera calidad y su costura y todo es muy bueno Entonces allí me compré una camisa de cuero negra, súper sencilla, simple, no tienen nada Pero me pareció un básico para poder combinarlo con todo Es muy muy elegante y la calidad es muy buena, no queda súper pegadita pero sí que queda bien, queda al cuerpo Creo que rondaba los 12 euros aproximadamente con la rebaja También de Mango Oulet me compré este jersey de aquí que es súper bonito El estampado me encantó, además tiene por aquí relieve, no sé, es muy bonito Los colores me encantan, me parece súper combinable, es larguito, abriga un montón Y este me costó 9,99 Y también de la misma página de Mango Oulet compré este otro jersey de aquí Que tiene la tendencia de las rayas marineras y este lo compré porque para los niños encontré uno igual Y Jonathan tiene uno igual y para ir combinados todos, me encantó Y este es súper bonito, un color crudo con las rayitas en azul Queda muy bonito, también puesto y combina con todo, ya sabéis Y eso, es de Mango y me costó también creo que 9 o por ahí, 9, 8 o por ahí Después, hará como dos meses, me compré una cosita en H&M Y se me olvidó enseñarla en mi último haul Así que os lo voy a enseñar ahora Es este otro jersey de aquí Y me encantó, es muy básico, tanto el color como el corte Es cortito, bueno, no es corto pero tampoco es de los extra largos Y este es en talla S El color es como un color arena, rosado, súper bonito Es fino el jersey pero abriga muchísimo porque es de lana me parece Pero no pica, por si a alguna le importa que pique, no pica Y este creo que me costó 12,99 o 15,99, ya no me acuerdo Pero es de los básicos, también había en gris, en otros colores Pero a mí me gustó mucho este color Y me compré este jersey de aquí que me encantó por su color Un color celeste, súper bonito La manga también es acampanada y tiene un volante aquí hermoso Me encanta esta tendencia de los volantes Y especialmente en esta área de arriba, no sé como que resalta muchísimo Vale, la siguiente prenda que os enseño ya la usé en un vídeo de outfits De hecho en dos vídeos de outfits lo he combinado de dos maneras distintas Y es este top de aquí que me encanta para llevarlo con camisetas por debajo O con blusas por debajo Queda súper bonito, me encanta el detalle que tiene aquí en negro El color de rosa palo como en terciopelo Es súper, súper bonito Bueno, ya lo último de Verska es estos jeans de aquí Y sé que a muchas no os van a gustar Porque me decís, los monjeans ya me gustan, no sé qué Vale, pues a la que no le guste, pues simplemente está bien, no pasa nada Yo no obligo a nadie a que le guste mi ropa Solo me tiene que gustar a mí Así que me encantan, son súper cómodos Y lo que más me gusta de estos jeans es que son duros Son fuertes No es una tela tipo jegging No es una tela que se va a transparentar O que va a ceder Estos son que no ceden nada No tienen nada de elástico Pero eso hace que hormen mejor en el cuerpo Que queden con una forma más bonita, más tiesa No sé, a mí me gusta mucho como quedan Estos los compré, ya os digo, en Verska De nueva temporada Y creo que cuestan 20 euros aproximadamente Lo siguiente que os voy a enseñar son estos zapatos de aquí Que también me los visteis en un vídeo de outfits Ya en los outfits navideños Si no lo habéis visto pues os lo voy a dejar en la cajita de información Y como había sugerido Porque en ese vídeo salgo casi combinando la mayoría de estas prendas Porque las pedí como para fechas de navidad y así Tienen aquí pelito y eso los hace muy especiales Tienen plataforma pero no demasiada Y son en punta Lo cual hace que tu pierna se vea más delgada y estilizada Así que tienen todo lo bonito Y no costaban caros Creo que costaban 19 euros Que los tenéis en Pafuas No sé si lo he dicho Sí, son de nueva colección Así que los tenéis ahí disponibles Si les gustan Y los siguientes que os enseño son estos de aquí Que me encantan También son de nueva colección Así que los vais a tener disponibles por ahí Y lo que más me gustaron de estos zapatos Es que son de terciopelo También que son abiertos Que se anudan Que parecen unos zapatos digamos normales Pero luego al tener el talón salido o sacado Eso los hace súper diferentes Y lo que más me gusta de estos Es que son súper cómodos Ya sabéis que yo al ser mamá de tres niños Lo que busco principalmente Es la comodidad Para correr detrás de ellos Para poder jugar con ellos Y para estar a la altura De todo lo que requiere ser madre Bueno, ahora os voy a enseñar Algunas otras tiendas Tipo Runway Sheen Etcétera Que me han enviado ropa a ellos ¿Vale? Entonces Lo primero que os enseño Es esta blusa de aquí Que no puede ser más bonita Es hermosa Me encanta Es súper larga Muy muy larga De hecho es más larga por la parte de abajo De atrás, mejor dicho Y me encanta Me encanta Puedes hacer looks para oficina Puedes ponértelos con una falda También Os dejaré los links Y todo abajo Y también cupones de descuento Porque también las compañías Como me envían cupones Que yo no recibo nada Porque vosotras uséis ese cupón Simplemente vosotras recibís Creo que un 60% de descuento Si lo utilizáis Así que si estáis pensando En comprar en esas tiendas Merecen muchísimo la pena Que uséis el cupón Que os dejaré abajo La siguiente cosita Es esta de aquí Que también es de la misma tienda Y esta la llevé En fin de año Y muchísimas Hice un directo En Instagram Y salía con esta blusita Y me preguntasteis ¿De dónde es? ¿De dónde es? Pues es de Shein Y me encanta El color Es súper bonito Favorece un montón Me gusta muchísimo Tiene las mangas Acampanadas Y no sé Simple Básica Pero queda muy bonita puesta Bueno Y lo siguiente Me diréis ¡Ah! Se me había olvidado Os voy a enseñar Otro pantalón de mango Que se me había olvidado Es este de aquí Que es un pantalón De vestir Lo llevé ya En un vídeo Del blog Cuando fue el cumpleaños De mi suegro Me lo puse Para esa fecha Y me lo puse Con unos tacones Y un suéter blanco Y me encantó Cómo quedó el outfit Quedó súper bonito Diferente Ese estilo Y este me costó 9.99 Y de normal Creo que valía Como 50 euros Entonces creo que Esa página Chicas Tenéis que mirarla Porque merece Muchísimo la pena La siguiente que os enseño Es esta de aquí Que también me habéis preguntado Mucho por ella Porque la he combinado ya En un vídeo de outfit Y es esta blusita de aquí Que tiene flores también Pero tiene volantes Y eso la hace Un poquito diferente Porque no me acordaba Que había pedido la otra Entonces como pedí esta también Pero las dos me encantan Creo que son distintas Porque además Esta es más cortita Que la otra Y esta es más oscura Los colores Las flores también son diferentes Y tiene un volante Y la siguiente blusa Como no Otra con flores Es esta de aquí Y me encanta Ya sabéis que amo Las blusas blancas O sea No me pueden gustar más Me encanta Y esta es súper diferente Porque es cortita Pero a la vez es ancha Las mangas son súper anchas Estilo kimono Pero queda muy bien Yo cuando la recibí De hecho estaba con mi amiga Gaby Y me dijo No sé Creo que va a quedar rara Porque es como muy ancha Y yo también le dije No sé Creo que va a quedar extraña Pero cuando me la planché Y me la puse Y me encantó La combiné con unos jeans Y con el cinturoncito Este de aquí Con este cinturón Y de verdad Que quedó preciosa Quedó súper elegante Además el material de esta Se ve de muy muy buena calidad Lo siguiente que me pedí Es esta falda de aquí Que oh cielos Es hermosa Hermosa Preciosa Espectacular Parece de princesa Literal Y me encanta Tiene un lacito aquí Es de color rojo oscuro No es tan vivo Como se ve en imagen Es más bien Como un granate Pero es súper elegante Preciosa Espectacular Si tienes una boda Si tienes cualquier celebración También la hay en negra Que igual os resulta Un poco más fácil de combinar Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero de verdad Que os hayan gustado Estas cositas Muchísimas gracias Por verme un día más Acuérdate de que tengo Canal de vlogs En el que puedes seguir Por ahí mis pasos diarios Miriamalo Vlogs Suscríbete por ahí Para que me veas Diariamente Subimos vlogs Así que por ahí Os espero Con mis niños Mi gato Y todos mis quehaceres Y mis locuras Nos vemos pronto Chau 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 Chau